Esto es lo que nosotros estamos viendo ayer Sobre un recordatorio Habíamos visto Habíamos empezado a ver álgebra Donde vimos los signos Los coeficientes, coeficiente numérico Factor literal y grado Que era el signo El signo no era nada más y nada menos que ver Valga la redundancia, ¿qué signo tenía? ¿Positivo o negativo? Si no tenía signo, era positivo Exacto El coeficiente Es solamente El número El número solo Exacto, habíamos visto que tenía el 3, 5, 1 medio Que si no tenía el número adelante Iba un 1 Y ahí teníamos el 2 y el menos 12 El coeficiente numérico es la mezcla del signo Y el número Entonces ahí tenemos el menos 3 El más 5, más 1 medio Más 1, 1, menos 2, más 12 Factor literal Eran las letras con los números Entonces A elevado a 2 B elevado a 3 X6, Y elevado a 2, Z elevado a 2, B elevado a 12, A elevado a 4, F elevado a 3, G elevado a 7, D elevado a 6, E elevado a 20, X y Z, A, B elevado a 4, C y D Eh, profe, te lo olvido añadir algo en el factor literal ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me olvidé? X elevado a 1, Y elevado a 1, Z elevado a 1, Z elevado a 1 Da la casualidad que no me olvidé Lo que pasa es que Tú tienes que saber que existe ese 1 No necesariamente necesito anotar ese 1 Ah, ok Es lo que pasa justamente, Jaime, por ejemplo, a Capu Fíjate que tenemos A elevado a 4, F elevado a 3, G elevado a 7 Y sabemos que el coeficiente es 1 ¿Pero noté el coeficiente? No No No, pues no hay ningún coeficiente adelante Pero que no haya nada adelante No significa que yo sepa que es un 1 O sea, uno hay que imaginarse el 1 Sí Es como Es como imaginarse la polola que tengo Imaginaria totalmente Oh, su verdad Bueno, pero por lo menos con ese comentario sé que se van a acordar Triste, pero cierto Factor literal En la suma de los exponentes Solo se suman los exponentes Entonces acá, 2 más 3, 5 6 más 2 más 2 son 10 10 En este caso son 12 14 Ya 26 26 1 3 Ah, no, 3 3 3 3 3 Sí, porque son Sí, 3 son Y 7 7 7 Ah, pensaban que no tenía más Sí, sí, sí tengo más Ah, ok, vale Ya, ¿qué signo tiene? Más Positivo Positivo Ya, este lo tengo a su lado Bien 5 Coeficiente ya ¿Cuál es el coeficiente numérico? 5 5 Más 5 Más 5 5 positivo Factor literal P elevado a 6 Q elevado a 6 Y Q elevado a 7 Ya Y finalmente El grado 13 El grado es 13 ¿Se me escucha? Sí Te escuchamos bien Sí, casi le digo profe al Víctor Profe, que ayer se me echó a perder el micrófono Sí me di cuenta Sí, sí nos acordamos cuando Cuando nos reventaste el oído cuando hablaste Sí Tiene que hablar así Si no, no se me escuchaba No sé Déjenme un segundo Que no podía ver el chat Ahí sí, ahora sí lo puedo ver Ya, entonces tengo el segundo ¿Qué signo tiene? Positivo Ah, positivo ¿Qué coeficiente? Algo sí 1 Tiene coeficiente 1 ¿Por qué? No, que no hay nada Es como la novia Como su novia ¿Cómo dijo usted? Ya Pero da la ocasión Ya Si quieres que lo sea textual, Víctor Voy a ser claro En el mundo de los adultos Está la novia Y está Otras denominaciones de amigo Así que Que no tenga novia No significa que no tenga amiga Con comillas Ojo Ojo el profe Falboy Ojo 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 el profe No llueve pero gotea Queridos jóvenes Es como yo Con la play 5 Con mi play 5 imaginario No, no Este es como la play 4 Tú puedes decir que no tienes play 5 Pero en ningún momento dije que no tenía play No hay falla en su lógica ¿Coeficiente numérico? Más 1 Más 1 Más 1 Dígame Tomás ¿Qué me iba a preguntar? No, eso le decía Es más 1 Factor literal Y el factor literal T elevado a 12 F elevado a 21 G elevado a 9 Me va a enredar Iba a decir más Y el grado Sería 31 33 ¿De dónde sacaste el 32? ¿De dónde sacaste el 33? No, si es 42 Está bien Ok Ya El penúltimo Signo Menos 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 Pero esto va a ser una competencia Calmich De hecho Puedo ser lo peor Puedo ser la competencia ¿Coeficiente? 1 ¿Cómo que 1 Si eso es decimal? Ustedes saben números decimales Así que no me pueden decir Que no saben No recuerdo cómo se pronunciaba Ahora se me lengua la traba ¿En serio? ¿No se acuerdan que se dice 0,2? Bueno, dejémoslo en 0,2 Era 0,2 ¿Coeficiente numérico? Menos 0,2 Menos 0,2 ¿Factor literal? Y elevado a 7 Y elevado a 7 ¿Y finalmente el grado? 7 7 Ya, el último Signo Menos Menos ¿Coeficiente? 2 partido a 5 2 partido en 5 ¿Y no puede ser 2 quintos? Bueno, 2 quintos Es lo mismo Lo digo solo para molestarlo ¿Coeficiente numérico? Menos 2,5 Menos 2 quintos ¿Cómo que menos 2,5, Víctor? Profe, me confundí Menos 2 partido en 5 Profe, me confundí Menos 2 partido en 5 Menos 2 quintos ¿Factor literal? P elevado a 32 P elevado a 32 Y Q elevado a 35 Y finalmente El grado Muy La Anto le ganó a todos Porque me lo anotó 67 La Anto le ganó a todos Porque me lo anotó por el chat 67 Ok, ya aprendamos el live hat Duda Consulta Duda, consulta Pregunta de esto Profe, no entendí nada Solo repetí lo que dijeron Entonces, entendamos lo siguiente Que si yo les pregunto En una prueba Yo les puedo dar el término Por ejemplo Les puedo dar este término en la prueba 5P elevado a 6 Q elevado a 7 De acá Yo les puedo sacar Por lo menos 5 preguntas ¿Por qué 5 preguntas? Porque de ese término Les puedo pedir El signo O les puedo pedir El coeficiente O les puedo pedir El coeficiente numérico O El factor literal O El grado Sí Bueno Cuando haga esto A mejor Profe Sé que no tiene nada que ver Pero La línea del coeficiente numérico Le salió perfecta Le salió bien derechita No sé No sé cuál de todos Me quedó menos Más chueca Pero no importa No La del coeficiente numérico Quedó perfecta Yo creo que la más chueca Fue la del coeficiente Ya Pero esos detalles Eso no importa Así que Le aviso desde ya Esto Sí se los voy a preguntar En una prueba Ok Así que Sé que vienen las vacaciones Pero obviamente De vuelta de las vacaciones Vamos a repasar de esto Y ahora Como buen profe de matemática Adivinen qué voy a hacer Complicar La existencia Muy bien Jaime Les voy a complicar La existencia ¡Bravo! De qué forma Al menos vamos a ganar décimas Espérate Dije que iban a ganar décimas No Dije que iban a ganar décimas No 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 es una broma Pero Hasta qué punto Nos va a complicar Ok Veamos Antes de complicarle La existencia Recordemos que yo le decía Que los términos Forman parte De una expresión algebraica Y la expresión algebraica Se puede Se puede Clasificar Según la cantidad De términos Entonces Si tiene Un término Se llama Monomio Si tiene Dos términos Se llama Binomio Si tiene Tres términos Se llama Clinomio Y si tiene Dos o más términos Se llama Polinomio Y ahí está el ejemplo De cierta forma Con la familia Esta es una familia Que tiene Perdón Que se me Se me Forma Acá hay una familia Donde hay Un solo niño Entonces Monomio Acá tienen Dos hijos Por lo tanto Es Binomio Acá la familia Messi Tiene Tres hijos Por lo tanto Es un Clinomio Y Como siempre Acá hay La familia Chana Que son Esta persona Que ven ahí Él Tiene Treinta y nueve Esposas Noventa y cuatro hijos Profe Eso lo vi ayer Catorce nueras Y treinta y tres nietos Y ven Todos en una casa Gigante Y ven Exactamente Todos en una sola Casa gigante Y este No sé por qué El hijo Tiene que tener Fijo Con los hermanos Y así Me recuerda La mother family No es peor Que mother family Es una familia Oh no Rayo Poliamorista Sí como les digo Todos ellos Todos ellos Son O hijos O son esposas O son Mueras O son nietos De este caballero ¿Por qué tanto? No lo sé Pero por eso Les mostraba el ejemplo Por familia Porque claro El ejemplo anterior Era uno Dos Tres hijos Pero este caballero Se fue al chancho Con noventa y cuatro Y treinta y tres nietos ¿What? ¿Cómo tanto? ¿Cómo se acuerda De todos los nombres? Pregunta Muchas bandas Como todos Van pasando la ducha Hola Jonathan Hola Josué Hola Renata Hola Tomás Es costumbre Te lo digo yo Te lo digo yo Que me aprendo Cerca de treinta nombres Por cada curso Que hago Yo una vez Me aprendí Como Yo creo que en total Los nombres Que me ha aprendido Han sido como Ciento veinte Porque Antes En mi otro En mi otro colegio Éramos como Cuarenta y cinco Aparte de mí En la sala Y siempre llegaba Más gente Imagínate Que yo Que le hago cuarto Le hago tercero Le hago séptimo Le hago octavo Por lo menos treinta Por cada uno de esos Son ciento veinte nombres Que tengo que manejarme Por lo menos Y todos los años Y todos los años Se va gente Y llega gente Así que son Todos los años Aprenderme nombres nuevos Profe yo creo que Ese hombre Se quedó este No sé No sé No me tienen Cuatro hijos Pero bueno A mí me cuento Cuidar un perro Acá Ahora sí Los vengo A Hacer sufrir El reemplazo algebraico Yo les dije Yo les dije que Las letras valen Cualquier tipo de valor Que uno le quiera dar Yo ahora Les doy la expresión algebraica Y yo Les tengo que decir Qué valor Va a tomar Cada una de las letras Y qué es lo que van a hacer ustedes Van a reemplazar Y después de reemplazar Calcular Entonces por ejemplo Si yo les digo que El A vale cuatro Y el B vale cinco Y tengo la expresión Dos A Más cinco B Recordemos y veamos lo siguiente Primero Tiene un sentido ¿Qué significa el dos A? Dos Algo Sí Valía cuatro ¿Verdad profe? O cinco El A vale cuatro Dice acá Mira Te está mirando Te está mirando lo que dice Dos A Significa dos veces el A En otras palabras El número que está delante Va a multiplicar Al valor que está en la letra Entonces si tengo Dos A Más cinco B Se va a hacer Dos por el valor del A Más cinco Por el valor de B Sería treinta y tres Sí Tal cual como lo puse yo ahí Entonces que Dos por A Más Cinco por cinco Porque el valor de B Es como antes profe Que en Quinto Sí en quinto Porque ahí está Proencial No hacían Una de la X Eso mismo lo que dijo El otro día Que el X Teníamos que ver Con el resultado Cuánto valía Exacto La misma idea Solo la diferencia Acá es lo mismo Pero usted nos dice Cuánto vale cada uno Exacto Entonces por ejemplo En la segunda 3AB ¿Cómo puedo diferenciar Si hay que Dejar la X O hay que hacer esto? ¿Por qué te van a indicar? Por una cosa Súper simple Víctor ¿Qué te pido? Y dice ahí Reemplazo algebraico Eso mismo Si te pidiera la X Te diría Resuelva la ecuación Encuentra la solución De X Entonces acá Lo único que tienes que hacer Es Reemplazar Ya Entonces ¿Cuánto sería 3AB? Sería A ver Los dejo pensar Mientras Yo veo lo demás Dime Tomás 4 No Pero profe ¿Cómo voy a saber Cuánto vale? Es simple Porque A vale 4 Y B vale 5 Te lo estoy diciendo Como los ejercicios De base Por Exponente Que hicimos Hace un tiempo Corto Y llevo Todo el tiempo Diciéndote Que la vale 4 Y el B vale 5 Aparte Mientras Yo no te diga Que cambia esos Valores El A vale 4 Y el B vale 5 O sea El 3 Por el A Y esos dos Se vuelven a multiplicar O más simple 3 por 4 Por 5 60 Y la Fíjense que Lanto Lanto ya me dijo El resultado Del tercero Profe Ya se lo he dicho Dos veces No Me dijiste El resultado Se levantó Se levantó Se apresuró A todo Ya Tengo 2 A B Menos 4 A Eso significaría 2 Por el valor Del A Por el valor Del B Menos 4 Por el valor Del A Entonces 2 Por 4 Son 8 8 Por 5 40 Que ahí me dio el 40 Luego 4 por 4 Es 16 Con el menos de adelante Queda en menos 16 40 Menos 16 24 Ahora Fíjense en este detalle Ahora Yo les digo Que el A Vale 2 Y que la B Vale 10 Y a pesar de que Vemos el mismo ejercicio 2A 54 Exactamente 54 Ustedes tienen que reemplazar Según los valores Que yo les dé Entonces quedaría 2 Que es 4 Y 5 por B Que queda 50 Y 4 más 50 54 Te escucho ¿Por qué se pone C A? Palabras bonitas Para decirte Que Esos son los valores Porque ahí dice C A No, no, no Es que dice C A Señora Ajá Es como yo te Yo te diga Entonces El valor de la Es tanto Y el valor de B Es tanto Eso significa el C A En este En este caso Es que una palabra Matemática Es súper usada No es que signifique S E A No, sino que es C A Como muchas veces Las pruebas Coloco Resuelve Resuelva Indique Ya O sea que Después el C A Se va a volver Común Para nosotros Sí Ok Tan común Como lo es para mí Y eso es feo No Ya Ahora Acá viene el problema Para ustedes Como ustedes Porque Como yo les dije En la matemática Se puede pescar Todo lo que han visto Y aplicarlo En lo nuevo Por lo tanto Yo les puedo decir Que la M Vale 1 La N Vale menos 2 Y la P Y la P Vale 3 Por lo cual Acá Yo puedo Incluso Darles números decimales Les puedo dar números fraccionarios Y ustedes Como ya vieron eso Debiesen ser capaces De resolverlo Puedo No lo voy a hacer Pero sí Sí Aún no profe No Eso se lo voy a dejar Para octavo Ok No fue la primera Profe me quedan 5 baterías Si se me descargan No me preocupa Te ves Mi cargador De forma De actual Espéreme ¿Cuánto me decía Camilo? Si no me acuerdo ¿Y si la primera Es 1? No Es menos Es menos 6 ¿Por qué? El M vale 1 Entonces ahí quedó El 1 El N vale menos 2 Entonces sería 2 por el valor de la N Y 2 por menos 2 Me queda menos 4 No hay que olvidarse De que ahí tengo Dos signos juntos Si Acá vamos a tener que acordarnos De las operaciones Con números negativos Dos signos juntos Eso es Si son distintos Automáticamente es Negativo Y luego me queda Que Menos P Y P vale 3 Menos con más Es menos Y ahí me queda El menos 3 Y si no te gusta Te va Entonces ahí me queda 1 Menos 4 Menos 3 Entonces ahí tengo 1 Menos 4 Menos 3 No se olviden Puedo juntar Negativos con negativos Entonces ahí me queda 1 Menos 4 Menos 3 Me queda Menos 7 Y 1 Menos 7 Conservo el signo Del número mayor Y hago la resta 7 Menos 1 Es 6 Y ahí me quedó Que eso es Menos 6 No me digas Que le explote O sea 4 Más 3 Menos 1 4 Menos ¿Cuánto dijiste tú De nuevo Víctor? 4 Más 3 Menos 1 No porque 4 4 más 3 Menos 1 Da 6 Positivo En serio No me digan Que los maté Porque les pedí Recordar esto De los signos Y se habían olvidado La última parte Profe El 1 Menos 4 Menos 3 Ahí me fui Pero si Eso Lo hicimos A principios De año Te escucho Tomás Podría Hacer el ejercicio ¿No? Sí Mira Es súper fácil Mira El ejercicio No está hecho Y el ejercicio Está hecho De nuevo Eso no vale Vamos paso a paso ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que hice En este caso? Tengo M Más 2N Menos P Reemplacé En vez de colocar la M Coloqué el valor Del 1 En vez de colocar la N Coloqué el valor Menos 2 Y en vez de colocar la P Coloqué el valor Que valía En este caso Que es 3 Ahora resuelvo El 1 quedó solito No hay nada Que se leí Más Luego tengo Luego tengo 2 Por menos 2 2 por menos 2 Me da menos 4 Y tengo Más menos Más menos 4 Dos signos distintos Juntos Eso hacía Que el resultado Automáticamente Era negativo Por eso me queda Menos 4 Y luego tenía El menos 3 Perdón Tenía Menos El 3 Que está en paréntesis Eso Le saco el paréntesis Y me queda solamente El menos 3 Que fue lo que quedó acá Ahora bien Me queda 1 Menos 4 Menos 3 Cuando teníamos Ese tipo de Ese tipo de ejercicio ¿Qué es lo que hacíamos? Juntar positivos Con positivos Negativos Con negativos Positivos Con positivos Entonces quedaba 7 negativos Y 1 positivo Exacto Signos distintos Se resta Profe Estaba diciendo Al comienzo Esa es mi mente No, no, no Víctor Se lo iba a decir No 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 me escucharon No me escucharon En mi mente 4 En mi mente Profe Dije Signos negativos Ah, no me voy a equivocar Tú dijiste 4 Más 3 Menos 1 Es distinto De lo que está acá Pero después En mi mente Le pese signo No Les cambiaste Todos los signos Le cambié el signo Me acuerdo Le cambié el signo Cambiar todos los signos Significa que Está todo malo Quedaría Como No, quedaría El mismo resultado Exacto Recuerda el ejemplo Que yo les di Un error de signo Puede generar problemas Como pasó Con el puente Cabucam Que el puente Se tenía que levantar Y se equivocaron Y no se podía levantar O el error Que les dije Que pasó con un satélite Que le mandaron a Marte Se construyó En Estados Unidos Y en Inglaterra Y el problema Fue que los estadounidenses Usaron Su medida de De Sus unidades de medida Que están acostumbrados Que son pies pulgadas Y los británicos Trabajaron con las unidades Que nosotros trabajamos Metros Kilómetros Entonces el satélite Que iba para Marte Estaba tan mal calculado Que nos mandaron Creo que para Júpiter ¿En serio Se equivocaron tanto? Sí Sí Fuera del SEO Con un satélite Claro Es como Sí Es como que te diga Ya Bájate en dos estaciones más Y para ti El dos significa Veinte Y te bajaste en toda la base A ese nivel de error Se equivocaron Sí Ya Ahora que recordaron un poquito ¿Cómo sería entonces El resultado de MNP? ¿Qué significaría MNP? Ok Significaría Uno Menos dos Y tres No No sé A ver A ver Uno Una vez Víctor O Jaime O Camilo Camilo Yo lo voy a hacer mentalmente Y cuando esté seguro A ver ¿Qué significaba que estaban Los Las letras juntas? Creo que es dos Profe El resultado ¿Tres? Las letras juntas Significaban multiplicación Entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo Si tengo MNP? Es el valor de la M Por el valor de la N Por el valor de la P Entonces Uno Por menos dos Me da menos dos Menos dos Por tres Me da Menos seis Eso es todo Profe Si está siempre junto a las letras Siempre va a ser multiplicación Sí Si no hay ninguna operación Entre medio ¿Así de fácil lo podemos hacer? Si no hay ninguna operación Entre medio de las letras O entre medio de las letras Y los números Es una multiplicación Ok Ya Ahora A ver si entendieron Cuatro P Menos dos N Más tres M Eso sería trece ¿O no? No sé No sé Profe De hecho Sí Camilo Está excelente Bien Está bien No me equivoqué Yo estoy en el cálculo también No Da diecinueve Ah Donde está el error Mío Fue Creo que probablemente El tuyo Camilo Tú dijiste Profe Yo Ahí me dio nueve Ya Ahora ¿Por qué por ejemplo No me dio trece O me dio trece mentalmente Y no me dio otro valor? Fue Porque Ustedes se acostumbraron A este de acá Que estaba por orden Que el M El N Y el P Hay que reemplazar Según lo que corresponda Si aquí me dicen Cuatro P Significa Cuatro por el valor De la P Que es tres La N Significaba El menos dos Y la M Significaba uno Entonces Hay que reemplazar Según Como corresponda Miren Les aseguro Que esto Les va a costar Ahora Les va a costar De vuelta de vacaciones Porque se van a olvidar Ese es un hecho Pero De ahí De a poquito Se van a acordar Pero Ahí va a estar usted Para recordarnos Y yo les voy a decir Vean el video De YouTube No mentira Vean el video de YouTube Porque yo ya Les voy a hacer La prueba De hecho Tomás Excelente idea No se me había ocurrido Prueba de vuelta No No es mi prueba No es mi idea Eso va a salir No es mi idea No va a pasar Tomás Estoy molestando No voy a hacer ¿Cómo se le ocurre Que le voy a hacer una prueba Llegando de vacaciones? No va a ser tres Llegando de vacaciones No No se le ocurre A la semana siguiente A la semana siguiente Me parece un excelente idea Dos trabajos Tres proyectos Cuatro exposiciones ¿Por qué le voy a hacer una idea? Exposiciones No se me había ocurrido Muy buena idea No, menú No, menú Pero, menú Pero, pucha Tomás Ya Mejor muteemos Todos Espérate ¿Y un proyecto? Sí, en álgebra Tengo bastante Para poder hacer el proyecto Muy bien Me gustó la idea Alguien sabe De nada, brofe De nada, brofe No, no, no Muchachos, tranquilos Si no les voy a hacer Nada raro todavía Ya, entonces tengo Cuatro P Cuatro por tres Es simplemente Doce Tengo Menos dos Por el valor de la n Que es menos dos Menos dos Por menos dos Me voy El tiro Es cuatro Finalmente Tres por uno Tres por uno Es tres Así que me está quedando Doce Más cuatro Más tres Doce más cuatro Son dieciséis Dieciséis más tres Son diecinueve Ah, ya vi mi error Me equivoqué En un signo Y para variar Querido Jaime Un signo Tú sabes que Hace que todo Todo Cambie En la prueba Tenemos que poner Menos cuatro Eso fue lo único Que me equivoqué En el menos cuatro Y eso alteró todo Ok Ya Profe En la prueba Tenemos que poner Todo ese ejercicio O solo podemos poner La parte cortita El doce más cuatro Más cuatro Más tres Todo yo creo No sé A ver Veamos Y seamos súper francos Frente a esto Tú puedes hacer Menos pasos Por supuesto que puedes Hacer menos pasos Yo tengo que hacer Todos los pasos Porque como soy el profesor Tengo que Explicarlo para todos Si alguien lo puede hacer En menos pasos Sí Puede hacerlo en menos pasos Pero Solo les voy a decir Lo siguiente Necesita el desarrollo No, 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 no Solo tengan cuidado Tengan cuidado Porque más de alguno Se las da de matemático Y una de las cosas Que tienen los matemáticos Me incluyo Es que por tratar De resolver rápido El ejercicio Se saltan pasos Y se equivocan en signos Sí Yo lo voy a hacer Igual que con mi guía Voy a hacer cada paso De a poco Entonces Mejor Gastar un poquito Más de tiempo Para hacer un paso a paso Y no equivocarme Que llegar a un resultado rápido Que ni siquiera sé Si está bueno o está malo Escribela con el chat Profe Sí Si lo vi Víctor Y es cosa De apretar un botón Para poder responderte Es como el chiste De un tipo Que va a una oficina Entrega el currículum Y le dice Mire, usted puso en su currículum Que es muy rápido Para el cálculo matemático Sí Y le preguntan ¿Cuánto es? 30 más 22 Y el tipo dice 12 Le dijo Señor, está equivocado Yo le dije que hacía cálculos rápidos No que Que lo resolvía bien En la misma situación ¿Qué le está pasando a usted? Ah, sí Es como el chiste De un hijo Que estaba practicando Con su papá matemática Y ahí le dijo Hijo ¿Qué fuente de rápido esto? 11 más 11 12 Y ahí le dijo ¿Pero cómo va a ser 12? Tú me pediste velocidad No precisión Exactamente Y Víctor ¿Adivina qué? ¿Te equivocaste por el siglo? Te dije ¿Qué acabamos de decir? A ver Precisión sobre rapidez ¿Lo trataste de hacer rápido Y te equivocaste en el siglo? Te equivocaste en un siglo Por lo tanto Te cambió todo el resultado Ya Con este terminamos Y de ahí Ya no los veo Hasta de vuelta de vacaciones Dice 2MP Si la M vale 1 Y la P vale 3 Significa que esto va a ser 2 por 1 por 3 2 por 1 son 2 2 por 3 son 6 Luego tengo 3NP 3NP Significa que 3 Se multiplica por menos 2 Y se vuelve a multiplicar por 3 3 por menos 2 3 por menos 2 Da menos 6 Menos 6 por 3 Da menos 18 2 signos 2 2 signos juntos Con signos totalmente distintos Se mantiene el número Y el signo del medio Y el signo del medio Queda en negativo Finalmente 6 ¿Cómo? ¿El más alto? No 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 me escuchaste, Víctor La verdad es que no Sí Así me doy cuenta ¿Cómo son los signos? ¿Igual o distinto? Distinto Automáticamente negativo Ah, menos Sí Soy Soy tonto, profe No sé qué me pasa No, no es que seas tonto Sino que esto Sí, es fácil resolverlo Pero también es fácil equivocarse Exacto Imagínate, yo me equivoqué Con un signo de arriba Y me cambié todo el resultado también Y más aún Cuando tratan de Obtener un resultado rápido Lo que les decía Sí A veces mejor hacer un Yo me tomé mi tiempo Y me equivoqué Profe Si no me hubiese equivocado En un signo Lo hubiesen tenido buena Porque hice el mismo procedimiento casi Sí, Víctor Pero equivocarte en un signo Es una gran Gran diferencia Altera demasiado En el menos 2 Yo dije 2 No menos 2 Y mira Y acá está todo el rato Notado que es menos 2 Como le dije, profe Soy túbido Sí, es que Yo me equivoqué En la anterior En la anterior Me equivoqué Con el signo del 4 Se me olvidó que El mismo signo Es positivo Y lo deje negativo Pero, ¿cómo les digo? De vuelta y vacaciones Vamos a hacer un repaso De esto mismo Para que no se lo olvide Tanto el Reemplazo algebraico Como las partes De un término algebraico Así que ¿Te podría estar en mi piano favorito? ¿Y yo por qué? Sí, pues Ah, bueno Espérate ¿Y yo por qué? No